Hola que tal streamers amigos, quiero mostrarte la mejor manera de poder configurar tu OBS para grabar en formato vertical, ojo formato vertical, eso te va a ayudar muchísimo si tú quieres grabar algunos shorts, algunos tiktoks para que los subas a esas plataformas, así que antes de empezar el video déjame mostrarte un video también del patrocinador. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, iconos, emotes para tu stream, prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero, todo lo que te haga falta no dudes en visitar On3D.tv en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos, y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento Ángel Méndez para que todo te salga a mitad de precio, donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Bien, aquí ya tenemos el OBS y como tú estás viendo es un formato normal, un formato pues horizontal, ok, pero yo acá tengo una pestañita que es de shorts, ok, entonces en esta parte yo acomodo los shorts sin ningún problema, pero quiero mostrarte cuál es la mejor configuración que tú puedes tener para estos shorts, ok, bueno, en primer lugar nos vamos a ir a ajustes en esta partecita y después nos vamos a ir acá donde dice video, y aquí es muy importante que tú escribas manualmente se puede escribir la resolución que tú quieras, ok, por ejemplo esta, ahí está 763 por 445, una resolución que me acabo de inventar y en ambas va a estar exactamente igual, ok, pero aquí vas a poderle poner por ejemplo 1080 por 1920, que es lo contrario a 1920 por 1080 y eso mismo lo vamos a dejar acá, pero aquí en valor de FPS es 60, bueno, está bien, depende de qué tipo de tutorial tengas, pero tú puedes optar en 30 sin ningún problema. Entonces esta parte de video queda de esta manera, acá en salida vas a poderle poner la configuración en grabación, ok, formato MP4, después codificador en BEC o Kicksync si te aparece o X264 si te aparece, ok, control de frecuencia yo lo dejo en CBR, aunque también puedes optar por VBR, ok, si es de que lo entiendes, VBR es tasa de bits mínima y tasa de bits máxima, ok, este número tiene que ser mayor al de arriba, por ejemplo acá 20 mil, ok, todo esto depende mucho de qué tipo de contenido es el que estás haciendo, ok, pero yo siempre lo dejo en CBR en 15 mil, todo lo demás lo vamos a dejar igual, ok, en fotogramas claves aquí lo vamos a dejar en cero, muy importante, preajustes yo lo tengo en P6, puedes optar por uno inferior, P1, P2, P3, peor si tu equipo de computador no es tan potente, ajuste de alta calidad y dos pasadas, normalmente en algunos equipos esto causa conflicto, por eso déjalo en una sola pasada, ok, y listo, también en la parte de audio obviamente vas a poder configurar el audio de tu micrófono o el audio de tus audífonos, del audio de escritorio, ok, y esa manera es la correcta para que tú puedas configurar para los shorts, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer posteriormente? Primero una escena donde estés tú si es que necesitas mostrarte únicamente en pantalla, ok, tu cámara la vas a acomodar, ok, recuerda que normalmente tu cámara va a parecer algo así, ok, simplemente es alargarlo y listo, o si puedes acomodar tu cámara, ahí está, si puedes acomodar tu cámara, en lugar de que esté capturando horizontalmente, voltearla para que capture verticalmente como tú lo desees, ok, solamente que si captura verticalmente, pues te vas a ver chueco aquí en la imagen, yo te sugiero que selecciones tu cámara, le des clic derecho y después en transformar y le des en girar 90 grados, tienes que checar 90 grados si al sentido del reloj o en contra del sentido del reloj, no, por ejemplo así, y obviamente como tu cámara ya va a estar girada, pues esto ya va a abarcar mucho mejor espacio, ok, vamos a darle control Z y yo lo tengo así sin ningún problema. Después otra escena donde tú posiblemente estés mostrando o el juego o estés mostrando la pantalla, puede ser que la tenemos en esta parte, mira, yo lo tengo de esta manera porque yo hago tutoriales, ok, así está, entonces al momento de yo hacer tutoriales, pues ya se ve bastante bien esta imagen, ok, también yo tengo otra escena que hace que me pase para abajo, ok, arriba, abajo y esta que sea full pantalla, ok, y si te das cuenta tengo un pequeño marco por ahí. Aquí lo que yo tengo es otro monitor, pero es un monitor virtual con un adaptador edit, ok, y ese me va a servir muchísimo a pesar de que yo no tengo el monitor físicamente con ese adaptador, es como si emulara una pantalla y déjame te muestro cómo es de que lo tengo aquí en configuración de pantalla, tengo cuatro monitores en este momento, son dos que tengo enfrente de mí, y este es otro monitor que, bueno, es una televisión y el último monitor es el que tú estás viendo aquí, que es el monitor vertical, yo lo posicioné de este lado que tú lo puedes mover donde sea, ok. Este es un emulador edit, como te había dicho, tiene una configuración hasta 4K, ok, y está bastante bien, yo lo puse en vertical precisamente para poder grabar mis shorts o mis tiktoks en esta parte, ok. Entonces de esa manera yo al momento de estar visualizando aquí mi OBS a pesar de que no tengo un monitor físico, yo aquí lo veo, ok. Lo que hago en muchas ocasiones, bueno, le doy clic derecho a la vista previa y aquí en proyector de pantalla, le doy que proyecte toda esa pantalla y yo ya me siento con la libertad, por ejemplo, no sé, de abrir el navegador, ese navegador me lo paso por acá y se ajusta correctamente a la pantalla. Entonces aquí ya tengo la libertad de estar haciendo, mira, ahí está, de estar haciendo pues el tutorial como yo lo desee. Igualmente, si yo estoy tapando algo importante aquí arriba, tengo otra escena donde ya me paso un poquito abajo. Obviamente no tapando las áreas de, por ejemplo, de este lado aparece lo que viene siendo like, compartir y todo de tiktok, ok. Y abajo aparece lo de la descripción. Entonces no hay que poner información en esta parte, ok. Aquí no hay que poner información, acá tampoco hay que poner información y acá tampoco hay que poner información. Entonces lo que te queda de área segura vendría siendo algo así, mira, ahí está. De todos modos te voy a compartir una imagen, ok, aquí está, que son las áreas seguras, ok. Ahí está, mira. Esas áreas seguras te van a permitir que tú puedas posicionar correctamente todo lo que yo te he comentado, ok. Por ejemplo, por eso yo aquí arriba, a ver, déjenme pongo otra vez aquí mi área segura, vamos a ajustarlo. Por eso te decía que yo posicioné mi cámara acá arriba, no lo posicioné más arriba aquí porque iba a tapar obviamente, ok. Ahí está bastante bien y yo creo que para esta imagen, ok, yo creo que la voy a posicionar un poquito más a la izquierda. Creo que por ahí está bastante bien. Ya con eso va a ser más que suficiente para que tú tomes en cuenta, incluso yo si la puedo bajar un poquito más quedaría mejor. Mira, ahí está, las dos, perfecto, queda bastante bien. Si quieres descargar esta imagen de las áreas seguras de TikTok, te las voy a dejar directamente en un grupo de Telegram que tengo por acá con varios temas que están bastante, bastante interesantes. Mira, por ejemplo, aquí tenemos avisos de directos, videos nuevos, bienvenida, dudas, de todo un poco, diversión. Pero lo voy a dejar aquí, miren, ahí está. Entonces aquí es donde vas a ver, ahorita no la he subido, quiero primero hacer este video y después subir el contenido, la plantilla, para que la puedas descargar y ahí puedas ir viendo dónde acomodar tus escenas. Ya solamente queda iniciar grabación, hacer pruebas, obviamente, para que tú veas cómo es de qué queda, cómo es de qué escuchas y listo. Sería todo para que puedas utilizar OBS para hacer TikTok, shorts, tutoriales en vertical como tú lo desees. Así que dime en los comentarios qué te parece este tutorial, porque voy a empezar a sacar mucho tutorial para formatos verticales, que es mucho la tendencia que ya se ha venido dando los últimos años. Y yo me he tardado en hacer esos tutoriales, ¿qué te pasa Ángel? Pero bueno, amigos, cuídense mucho, no se olviden de suscribirse y dejar un comentario. Nos vemos a la próxima, chao.